El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, visitó Macuspana, Tapasco, para dar inicio al programa de crédito ganadero a la palabra. El mandatario federal señaló que habrá apoyos económicos para familias de escasos recursos. Agregó que continuará el combate al robo de combustible, ya que con el dinero que se logre ahorrar servirá para apoyar este tipo de programas. Entrega de crédito ganadero a la palabra. Transmisión en vivo, AMLO entrega créditos en Tabasco al respecto. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, emitió los lineamientos de operación del programa Crédito Ganadero a la Palabra, que derivará en la satisfacción de los requerimientos de proteína animal para la población y sustituir importaciones con el consecuente apoyo a los ganaderos del país. Entrega del programa Crédito Ganadero a la Palabra desde Macuspana, Tabasco. Asimismo, se dará apoyo para el equipamiento y obras de infraestructura pecuaria, aumentar la disponibilidad de alimento, lograr suplementaciones minerales proteinizadas y sacáridas para el consumo de especies pecuarias, y brindar servicios técnicos, es decir, presencia activa y sistemática de técnicos en el campo de trabajo. Con ello, dijo la SADER, se estará en posibilidades de satisfacer los requerimientos de proteína animal de la población, como carne, leche y miel, y reducir la dependencia que en la actualidad presenta el país de las importaciones. Con este programa estratégico, que el Gobierno de México opera a través de la SADER, se busca que los productores pecuarios elegibles por su patrimonio, trabajo y dedicación mejoren la producción y productividad. De sus ranchos y atos obtengan un ingreso que les permita mejorar la calidad de vida de sus familias y contribuyan en el avance de la autosuficiencia nacional de carne y leche. De igual manera se pretende utilizar al campo como detonante del desarrollo, ya que la integralidad de las acciones y componentes del programa contribuirán a dinamizar las economías regionales de las principales zonas ganaderas y propiciarán la generación de una importante cantidad de jornales. El acuerdo publicado en el DOF establece que el programa tiene como objetivo primordial incrementar la productividad del pequeño productor pecuario, mediante la entrega de apoyos en especie y acciones de capitalización productiva e integral sustentable. La SADER informó que el programa se aplicará de manera anual y estará sujeto a las disponibilidades presupuestales autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal. 2019, la cobertura del programa es nacional y se ejecutará de manera prioritaria en Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, con información de Foro TV. Gracias por ver el video.